Bienvenidos a Estilocracia. A raíz del estreno del primer tráiler de la nueva película de Marvel, Viuda Negra, queremos platicarles más sobre esta talentosa actriz. Scarlett empezó a actuar hace 20 años atrás. Su primer papel fue en la película de 1994 titulada North, a los 9 años de edad. Dos años después, gracias a su participación en la película Manny, fue nominada a un premio infantil. Tiene un hermano gemelo, que se llama Hunter Johason, así como dos hermanos mayores. Audicionó para la famosa película para niños de Disney, Juego de Gemelas. Sin embargo, Lindsay Lohan se quedó con el papel protagónico. Ha sido nominada cuatro veces a los premios Globos de Oro, pero nunca se lo ha llevado. Sus nominaciones fueron por participar en películas como Perdidos en Tokio, de 2003, La Joven de la Perla, de 2003 también, Secretos del Pasado, de 2004, y La Provocación, de 2005. Scarlett participó como dobladora de voz para la película de Bob Esponja, de 2004. Así es, ella le dio la voz a la princesa Mindy, hija del rey Tritón. Es la única estrella elegida dos veces como la mujer más sexy según Squire, en 2006 y en el 2013. Con los años, ha sido nombrada la celebridad más sexy por Playboy, GQ y entre otras. En el 2009, fue hackeada. Las fotos de desnudos que le envió a su pareja fueron hackeadas desde su teléfono celular. Se dio con el responsable, que fue atrapado y sentenciado. Su barriguita no se interpuso en las grabaciones del Soldado del Invierno. Esperaba a su primer hijo. Sin embargo, gracias a la magia de la edición, pudo filmar todas sus partes y su barriguita fue editada en la postproducción. Scarlett odia que la llamen ScarJo. Ella afirmó en una entrevista que ese sobrenombre es horrible. Añadiendo que lo asociaba con las estrellas pop. Es un nombre para ella pegajoso, flojo e impertinente. Estas son las curiosidades que podemos contar sobre Scarlett Johason. Dinos, ¿tú qué opinas sobre ella? Si el video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de actualidad en Instagram y Facebook. Hasta la próxima, estimados estilócratas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video. Esperamos verlos en el siguiente y si les ha gustado lo que dijimos, difúndanlo.